Nos encontramos justo en el inicio del Carnaval de Lima, una festividad que ha revivido la Municipalidad de Lima luego de 60 años de ausencia que llenará el Centro Histórico de color, alegría y mucha tradición. Hoy día hemos disfrutado de tres horas de un pasacalle cargado de energía, color, bailes, arte y sobre todo recuperando danzas limeñas tradicionales como son la polca, el festejo, la zamacueca, el vals y el son de los diablos que era una música que se festejaba muchísimo en la época de Carnavales de Lima. El compromiso de nuestro alcalde Jorge Muñoz es recuperar el Centro Histórico y dentro de la recuperación implica no solo ver la parte de inmuebles sino también la memoria de los residentes y parte de ello es recuperar todos aquellos eventos que tenían muchísima importancia y que son parte de la memoria de los ciudadanos que hoy en día muchos de ellos han podido disfrutar, recordar lo que vivieron hace 60 años y que ahora lo pueden disfrutar. Se ha traído a la vida toda esta celebración y sobre todo se ha compartido con ciudadanos de otros distritos no solamente de cercados sino también con turistas extranjeros que han venido y han disfrutado de esta fiesta que empezó en la plazuela de Montserrate pero que luego se desplazó hacia la Plaza Mayor de Lima. Bueno muy interesante y sobre todo muy colorido y sobre todo pues muy divertido también, después de mucho tiempo se ha visto esta clase de espectáculos. Me gustó la marinera que bailaron, estuvo muy bonita, se siente muy bonita sentir todo el carnaval, casi 60 años no lo hacían y pues que sigan para que toda la gente lo disfrute. Súper bonito, organizado y sobre todo había mucha organización. Estoy contenta de venir cada vez que vengo al Centro de Lima a ver mi Centro de Lima hermoso. Gracias. 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 Gracias.